Bueno, después de haber visto el otro video y quedarnos con la expectativa de ver qué más seguía, pues vamos a continuar retomando estos cuatro colores que necesito que te lo memorices bien porque ya cuando pases al siguiente ciclo vamos a hablar un poquito más a profundidad. Voy a repetir los colores para volverlos a recordar. Es el color verde, el color morado, el color blanco y el color rojo. Cuatro colores que en la iglesia se ponen, la iglesia se reviste para recordar momentos y acontecimientos importantes de nuestro gran amigo Jesús. Momentos en donde nació o momentos donde esperamos al Espíritu Santo de color rojo. Momentos donde recordamos el nacimiento de Jesús o recordamos que Jesús resucitó. Momentos como de penitencia o de oración que es cuaresma y adviento. Y momentos de recordar las aventuras de Jesús de color verde. Cuatro colores importantes que debemos de recordar. Verde, blanco y rojo como la bandera para que lo asocies. Súmale el color morado. Muy bien, ahora que vamos a hacer. Con la hoja que te pedí al principio, la hoja de color blanco, podemos hacer la primero que la vamos a dividir en cuatro. Si, mira, yo la doblo y la doblo. ¿Para qué? Para poder hacer nuestro círculo bien derechito. Ya quedó aquí. Después de que la haya doblado, la voy a regresar y voy a hacer un círculo. Ya cuando hayamos hecho el círculo, aquí lo voy a corregir porque creo que me quedó un poquito chueco. Pues eso lo hago bien para mostrártelo. Voy a abrir un poquito nada más el círculo. Cuando hayas hecho tu círculo, si no puedes, dale gracias a Dios de que tienes a alguien a tu lado que te pueda apoyar. Cuando ya lo hayas hecho tu círculo, en las líneas que tenemos aquí, pues vamos también a marcarlas con tu lápiz o bien con un color que tengas ahí a la mano. Bueno, de preferencia ya sea café o negro, así para que se note bien. Después de que hayas hecho tu cruz en el círculo, vamos a poner en cada parte que dividiste el círculo. Primero, yo le digo que es como si fuera nuestro pastel. En una parte la vas a pintar de color roja, en otra parte la vas a pintar de color verde, en otra de color morado. Normalmente a mí me dicen, Miss, no tenemos blanco. Sencillo, no lo colores para que nos quede de color blanco. Este, lo pongo aquí, aquí lo puede pausar tu Miss o tu mamá o la persona que te ayuda para que tú veas los colores. Si te gustaría y mínimo hacer las cosas fáciles como este 40 o al menos el corazón de acá o la pura vela o bien un panecito de este lado, ¿sí? Y si no, no te preocupes, solamente con que hagas el círculo. Lo que necesito con esta actividad es que memoricemos los colores litúrgicos que son verde, blanco, rojo y morado para recordar lo que Jesús vivió hace muchos años. Y eso es lo que la iglesia trata de decirnos. Y yo te invito a que mientras vas coloreando, tú bien animado empieza a colorear y empiezo yo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, así como estamos trabajando y coloreando, trata de no salirte de la línea para que tu trabajo quede bien bonito. Hay que hacer bien las cosas. Bueno, pues entonces estamos terminando la clase. Te puedes quedar el tiempo que resta de la clase pues trabajando en esto. Es importante que recuerdes que hay que seguir obedeciendo, hay que seguir respetando, hay que seguir agradeciendo lo que tienes. ¿Cómo vas a agradecerlo? Cuidando las cosas y comiéndote lo que te dan. No hay que tirarlo porque eso a Dios lo pone muy triste. Entonces, pues, sigue siendo ese amigo de Jesús que da ejemplo de ser amigo de Él. Vuelvo a repetirte, obedeciendo y siguiendo las instrucciones que te estamos dando desde aquí y también ahí donde están en casa o con la persona que te está apoyando. Siempre dar las gracias cuando te den la hoja, cuando te ayuden, gracias y por favor, esa es la palabra clave. Gracias y por favor, bueno, que el Señor esté bien contento contigo y vamos a poner nuestra mano derecha arriba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Besito grande hasta el cielo para Dios y acuérdate de ser un verdadero amigo de Jesús siendo obediente. Muy bien, el domingo que veas la misa por la tele, te fijas de qué color sale vestido el sacerdote y luego te vas a dar cuenta que es uno de los colores que tú realizaste en este círculo. Bueno, que tengas un hermoso día, muchas bendiciones para ti, para tu familia y para ti también, Miss, que nos estás apoyando. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Besito para Dios, hasta el cielo. Chao.